Esto tiene que ver con una producción muy significativa del nivel 3 de fotografía a cargo de la profesora Estela Sogbe, que tuvieron la suerte por un lado de hacer un registro de retratos, los últimos del maestro Tegui y de hacerle también una nota que van a tener el placer de escuchar, más que nada, no sé, pareciera como que él hubiera sabido que ese era el último mensaje a la gente que tanto lo amó acá en Río Cuarto, que fue la ciudad que lo adoptó y que la adoptó. Y bueno, ahora es cerca del cumpleaños de nuestra ciudad y bueno, prácticamente a poco tiempo del fallecimiento, el PEAM con los adultos mayores, la Universidad Nacional de Río Cuarto le da este primer homenaje post-mortem. Si esto es posible, significa que el maestro Tegui tuvo una fuerte vinculación con la Universidad Nacional de Río Cuarto, pudo compartir en muchos momentos que hoy se ven registrados en estos retratos. Bueno, sí, más allá de que él era doctor honoris causa, fue muy reconocido con el máximo reconocimiento que puede dar una universidad. Recuerden que el PEAM está en el barrio Alberdi, está muy cerquita del museo Tegui y de la casa donde él vivía y nosotros cuando ingresamos a la gestión incorporamos al taller de la mancha de Otegi que fue fundada por él, después, creo que a los 80 años dejó ese taller, dejó a sus discípulos a cargo, hoy el taller de la mancha de Otegi funciona en el PEAM con Rosa Chevalier, con talleres intergeneracionales, que era lo que él amaba. Él por ahí dice que le empezó dando clase a niños y después fueron adultos y sus mismos alumnos. Así que que nosotros podamos continuar con ese anhelo de cruzar generaciones a través de la pintura y del legado de él a través de su discípula que dentro de un ratito va a venir Rosa, bueno, nos parece que es un homenaje permanente también que le hace la universidad a tan sencillo, tan simple y a la vez ilustre personaje.